Esta semana exploramos luces y sombras, pros y contras de la tecnología y el Internet. También conoceremos los resultados de una interesante investigación en acción. Esto y mucho más en los próximos 30 minutos en Ruta U, Revista Pitifre. Bienvenidos todos y todas a Ruta U, Revista Pitifre, propuesta universitaria que trae ante ustedes estudiantes, profesores y proyectos que vale la pena conocer. ¿Para qué existe la universidad? ¿Qué produce? ¿Cómo contribuye al desarrollo social sostenible del país donde se desarrolla? Esta y otras interrogantes buscan respuesta en Ruta U, espacio de encuentro de diferentes visiones del mundo, en la voz y con la participación de nuestros estudiantes y sus mentores. Ruta U comparte historias de éxito académico de nuestros jóvenes, destaca experiencias de intercambio multicultural enriquecedoras, investigaciones en procesos que retan capacidades y trabajo comunitario que da sentido a nuestra responsabilidad social. Nuestra revista Pitifre incluye lo último en tecnología, rutas de interés cultural, deportivo y artístico. Echamos un vistazo a lo que sucede en nuestros centros alrededor de la isla y conversamos con exalumnos cuyos logros son motivo de celebración y orgullo para la Universidad del Este. Los avances en la tecnología y las plataformas que nos ofrece Internet han ampliado y diversificado las maneras de comunicarnos. Al alcance de un dedo encuentras un caudal de información valiosa y te puedes conectar con gente en cualquier lugar del planeta. Si tienen acceso a una computadora, claro está. El lado oscuro de esta maravillosa herramienta, entre otros, es que ofrece un espacio para el acoso, o como se le ha llamado en inglés el cyberbullying. ¿Qué es? ¿Cómo sucede? ¿Qué podemos hacer al respecto? Sobre esto conversamos con la profesora Lina Gómez del Programa de Comunicación Social en Red de la Universidad del Este. Gracias por acompañarnos, profesora. Gracias a ti, Magali, por invitarme a Ruta Universitaria. ¿Qué es el ciberacoso y cómo esto se constituye en un delito? Pues básicamente el ciberacoso, o en inglés cyberbullying, es un acoso que se realiza a través de plataformas tecnológicas. Entiéndase un celular o un smartphone o a través de la computadora o la laptop. Y básicamente en lo que es el ciberacoso tiene distintas manifestaciones, que no todas las manifestaciones son un delito. Entiéndase, por ejemplo, una humillación, una agresión, o ya algo que lo están humillando o haciendo ya algún daño mucho más profundo. Ejemplo de alguna manifestación de ciberacoso. Digamos que a un estudiante se burlan de esa persona a través de las redes sociales, entiéndase Facebook, Twitter. O ya hay una agresión que están amenazándolo de muerte, por decir, a través de textos. Ya ahí se puede convertir en delito. El ciberacoso sí va a las autoridades y reporta esto. Pero actualmente en Puerto Rico no hay una ley que cobija todas las manifestaciones que tiene el ciberacoso. Ya es cuando hay un delito mucho mayor que viola el código penal. Esta mañana precisamente estaba leyendo un dato que me dejó sorprendida. Que dice que en Puerto Rico, este dato es del 2016, hay 2.2 millones de personas conectadas al Internet. Y que de estas el 94.7% se comunica a través del teléfono móvil o el celular. Esto es mucha gente. En el caso de redes sociales, por ejemplo, estadísticas del Internet World Stats al año pasado, en julio, mencionan que 2.100.000 de usuarios en Facebook hay en Puerto Rico. Eso es muchísimo. Eso es demasiado. Y el problema es que no se está educando a cómo manejar estas plataformas de forma adecuada. Porque existen unos settings para manejar la privacidad, especialmente, por ejemplo, las fotos. Porque cualquier persona puede bajar esa foto, manipularla y colocar algo falso en Internet. Y si nosotros fuéramos a recomendarle a los públicos que nos ve, ¿qué medidas de precaución mínimas deberíamos tener? Bueno, primero que sepan los settings que tiene todas las redes sociales para protegerlos. La configuración en español. Correcto. Lo otro es si presentan ciberacoso, hay que hablar. Ese es el problema que muchos jóvenes y adolescentes se callan y no reportan de esto. ¿Dónde se debería reportar? ¿Al ICE? Primero a un mentor o a los papás o a los profesores. Pero también a través de las redes sociales, por ejemplo, Facebook. Si te llega un post amenazante o que se burlan de título, puedes reportar al propio Facebook. Y la persona si recibe eso, hasta le pueden cerrar la cuenta. O sea que hay medidas, pero hay que actuar, hay que hablar. Una de sus muchas líneas de investigación, que yo sé que ya ahora mismo no es la principal, es cómo se puede usar Facebook y Twitter como herramientas para prevenir. Muy brevemente, ¿puede abundar un poco en ello? Sí, básicamente esta investigación lo que trató, porque eso fue de hace un año y medio, es cómo las personas que están hablando de ciberacoso en las redes sociales, entiéndase Twitter. Trabajamos todo lo que fue toda Latinoamérica y España para ver qué se está haciendo. Y encontramos que la gran mayoría de los temas relacionados al ciberacoso son de prevención. Donde los mismos ciudadanos y los mismos profesionales están colocando mensajes de prevención en Twitter. Mucho más que los propios medios de comunicación. O sea que están las mismas personas comunes y corrientes actuando para que se conozca de esto y se piten. Eso nos habla de tener cierta, que hay cierta conciencia al respecto. Mil gracias por acompañarnos, así que aquellas personas que sientan que están teniendo el problema de ciberacoso, reportarlo inmediatamente por las vías que nos da el Internet mismo. Muchas gracias. Gracias. Estoy segura que es la primera de muchas. Ahora les dejamos con ustedes a Aileen Pujoles. Saludos. Es un honor para mí estar ante ustedes como una de las presentadoras de Ruta U y colaborar en este espacio de encuentro universitario. Otro de los integrantes de este joven equipo es Jorge Yeye, a quien tengo el gusto de presentarles. Yo soy Jorge Yeye, tengo 22 años y estudio comunicación social en red. Para mí la universidad es el mecanismo que existe para poder superarme y llegar a nuevos horizontes personalmente y profesionalmente. Lo más que valoro es la unidad que existe, por ejemplo, en el departamento en el que estoy, entre los profesores y los estudiantes, el que podamos todos colaborar como una sola unidad y no existe esa división entre profesor y estudiante. Hay un respeto, pero somos todos unos con una misma meta. La universidad existe para que todos podamos coexistir, la sociedad pueda coexistir de una manera inteligente y armoniosa. Para mí ser parte de este nuevo proyecto y de este nuevo equipo es un privilegio y es un honor poder decir que soy parte de esta nueva cepa de estudiantes que se levantan para representar no solamente la Universidad del Este, sino todos los programas que constituyen la Universidad del Este. Que veamos que la juventud no está perdida, como dicen muchos, que estamos muchos trabajando fuertemente para limpiar el nombre de mi generación, para poder decir que estamos aquí, estamos presentes y tenemos un norte y un fin que contribuir a la sociedad. En la Universidad del Este, centro de Barceloneta, se eligieron estudiantes de radiología de primer año para hacer el siguiente experimento. Este grupo toma todas sus clases juntos y a cada estudiante se le entregó una tableta electrónica que es usada en sus clases integrando la tecnología como herramienta educativa. Lo han bautizado como aula tecnológica. Visitamos una clase recientemente y aquí lo reseñamos para ustedes. Pues a mí me llamaron de la universidad y me dijeron que estaba aceptada para estar en la aula tecnológica y iba a ser parte de la aula tecnológica. Tenemos una tableta con la cual se nos facilita más las clases porque algunas personas y algunos compañeros no tienen internet en la casa o no tienen facilidades tecnológicas y gracias a esa tableta llegas aquí a la universidad junto con el internet, bajas todos los programas y los trabajos que envían los profesores y así es más fácil para nosotros y no tener que hacer nada en la casa. Al ofrecernos una tableta he visto que mis calificaciones han aumentado de una manera increíble. Utilizamos el CAHOOT. También pudimos realizar a través de estos seis meses que estoy cursando el Blackboard, donde nos muestran las instrucciones para hacer nuestros trabajos, nos podemos comunicar con nuestros profesores y es una herramienta fundamental. Pues participar del aula tecnológica ha sido de mucha ayuda y me gusta porque es muy dinámico las clases y el tener la computadora siempre con nosotros es de mucha ayuda, ya sea para hacer tareas, guardar documentos o todo lo necesario para las clases y los cursos que tomamos. En la clase de matemática con el uso del aula tecnológica me va muy bien ya que el profesor la hace de una manera eficaz y divertida y nos hace preguntas de modo ya sea en algún juego como CAHOOT y nosotros de alguna manera lo podemos entender más. El profesor Edwin Martínez Colón estudió para ser maestro y su experiencia docente lo llevó de escuela elemental a la superior y de ahí a la cátedra universitaria. Su estilo de enseñanza dinámico da confianza al estudiante. Martínez Colón no le teme al uso de la tecnología pues la conoce desde sus comienzos allá para la década del 80 y está seguro que esta integración tecnológica es de beneficio para sus alumnos. El material que van a estar observando es el repaso de polinomios. La primera parte de este repaso van a participar en cinco premisas. Respire hondo, lee con cuidado y marca con cuidado. ¿Estamos? ¿Listos? ¿Seguros? Voy a ustedes. Voy a ustedes. Este grupo ha progresado mucho. A mediados del año pasado hubo una evaluación externa donde encontraron este grupo que tenía mejor aprovechamiento al compararlo con otros grupos de misma clase. Demostraron que el aprovechamiento había aumentado. La autoestima es altamente favorable. El trabajo en equipo, ellos se ayudan unos a otros cuando tienen dudas. Ellos se ayudan. Aunque pueden utilizar personas que le ayudan aquí en la universidad y fuera de la universidad. Pero la unión entre ellos es bastante alta. El uso de la tecnología ayuda grandemente al estudiante al desarrollo de lo que desea estudiar. No importa lo que desea estudiar, ese estudiante puede desarrollarlo utilizando la tecnología. Pensamos en el uso de la computadora, pero la tecnología mucho más que una computadora. Que ese instrumento, está la aplicación, las plataformas que hay actualmente. El uso del celular puede ser utilizado grandemente en el desarrollo educativo de esos estudiantes. Trato de llegar a ellos lo más cerca posible. Que se sientan confiados en el proceso. Que ellos participen, que ellos dialoguen, que me digan cuáles son las situaciones que tienen en el aprendizaje. Si notas, cuando estamos utilizando CAHOOT, ellos verbalizan con facilidad, en mi curso verbalizan con facilidad las situaciones que tienen, las dificultades que tienen. Entonces, se me hace más fácil trabajar con ellos. CAHOOT